En Mobile Legends hay un sinfín de mitos, dudas, errores y aster-ex que ponen a nuestra imaginación a funcionar, intentando verificarlo con nuestros propios ojos, haciéndonos pensar, ¿qué pasaría si, será esto cierto? Definitivamente debo comprobarlo, así que ponte cómodo, porque está a punto de empezar. Pongámoslo a prueba. Oye, pongámoslo a prueba, ¿qué pasaría si Jin utiliza su ulti cuando estás a punto de pegar la tuya con Fredrin? ¿Será que se la cancela? Pues te vengo diciendo directamente de que no lo creo, porque casi nada le para la ultimate a Fredrin, pero sería cuestión de probar, vamos allá. Ok, brother, te digo directamente que no creo que se la vaya a quitar, pero bueno, vamos a probar porque me lo pediste. Prepárate, Jin, ahí viene el golpetazo y ¡boom! Ok, no, no, no se la cancela, de bolas que no se la va a cancelar, no se la cancela, así que si eres un Jin, no te recomendaría focusear al Fredrin, porque obviamente te va a meter un putazo bravísimo, te va a devolver todo el daño, y si lo vas a hacer, te recomiendo que utilices muy bien la segunda para estunearlo o escaparte del golpe. Ok, si Velerik utiliza su primera habilidad y Fredrin utiliza su tercera, ¿será que a los dos provocarse se le van a dar un besito? No te sabría decir, pero lo que sí me doy cuenta es de lo siguiente, y es que cuando Velerik utiliza su primera habilidad, ¿verdad? No tienes que esperar mucho tiempo porque si no, el Velerik te la puede cancelar, inmediatamente te la cancela. Lo correcto sería que cuando él te tire la habilidad, le des inmediatamente, y ahí sí vas a ver que los dos se van a provocar para irse a pegar con golpes básicos. Es increíble, pero sí se acercan. Ok, ¿será que un Fredrin, si lanza su ultimate y de repente un Jauhet la tira con su segunda, ¿será que Fredrin sale volando y pega la ultimate después? Déjame decirte de que sí, sí se puede hacer, y claro, mejor de como yo lo hice ahora, pero no es tan factible porque lo mejor sería que los enemigos te pegaran para luego generar más daño con la ultimate, ¿no? Lo que yo sí considero que podría ser funcional con este combo de Jauhet-Fredrin es con la tercera habilidad, para provocar a los enemigos que no le peguen al Lord, sino que te peguen a ti, y así evitar de que se lo puedan robar. Tener un poquito de posibilidad para robarlo ahí. Ok, ¿cuánto sería el daño máximo que Fredrin podría llegar a meter con su ultimate? Se permite cualquier equipamiento. Bueno, primero déjame decirte que lo máximo que podría pegar sin emblemas vendrían siendo 4000. 4000 seco, cerrado, pero si de casualidad te llegas a poner voluntad flexible, le podrías aumentar en un 15% el daño, llegando a garantizar un 4600 de daño, o sea, 600 más de daño adicional. Voluntad flexible le conviene muchísimo a Fredrin. Esta que está acá es una de las mejores preguntas. Fredrin, a utilizar su cuarta habilidad y es teletransportado por Luigi, ¿qué pasa? Bueno, te voy a decir que sí, sí lo puede teletransportar y darle un golpetazo directo al Lord. Y como has visto anteriormente, este combo podría ser bastante funcional, pero aprovechando el daño de las torres enemigas para poder robar el Lord y causar mucho daño, tendrías que hacer lo siguiente. Cuando el Fredrin quiera atacar al Lord así, un ataque sorpresivo, primero que garantice los cristales de combo, ¿va? Luego de eso, utilizas la primera habilidad para seguirlo manteniendo y guardas la segunda. Y cuando Luigi se vaya a teletransportar, te metes y ¡boom! Ahí le metes el combazo, ¡boom! Un solo golpetazo ahí y podrías llegar a tanto robarte el Lord como matar a los enemigos, aprovechando el daño de la torre enemiga. Este es un combo increíble, te recomiendo que lo pruebes. Y bueno muchachos, ya que acabamos, aquí estoy mostrando que estoy entregando las skins, como siempre, para que no digan que no, que no las entrego. Aquí está, mira, la skin para nuestro compañero Shippez, que quería la de Esmeralda Sombra Ardiente. Aquí está entregado, miren, aquí les voy a mostrar. Ahí está, envío realizado con éxito, no es montaje, no es nada. Aquí está el compañero Swanfonso, que era la de tutor insidioso, toma papi. Y el que quiero una skin, pues yo se la voy a comprar, como aquí les dejo el tutorial. Pero tú, tú, aquel brother de allá que se quiere comprar una skin porque, no lo sé, quieres aumentar tu colección o sencillamente no tienes una skin porque eres igual de pobre que yo, yo te la voy a comprar, la skin que tú quieras. Y como puedes participar, es bastante sencillo. Lo primero que tienes que hacer es suscribirte acá en el canal, obviamente. Y luego de eso vas a ir a los comentarios y vas a escribir, yo soy tu amigo fiel. Y vas a invitar a algún compañero que se suscriba al canal, ¿eh? Y que te comente para verificar de que es un amigo real y no es un botsito, que te ponga yo también. Y recuerden que puedo ver absolutamente todos los que están suscritos. Así que no intenten hacerme trampa ni se pongan a estar creando bots, ¿eh? Los juguetes podemos verlo todo. Y bueno, muchachos, los quiero mucho. No olviden participar en el sorteo de yo soy tu amigo fiel porque saben que siempre regalo. Muchas personas han ganado en este sorteo y bueno, no te desmotives si no ganas porque próximamente estaré haciendo muchísimos más eventos y algunos fijos para que puedas ganar a Juri porque sí cumpliendo alguna misión acá en mi canal, ¿eh? Los quiero muchísimo. ¡Nos vemos!